¡Buenas a todos y todas! ¿Qué tal estáis? En esta ocasión os traigo Agressor of Dark Combat, un juego de SNK del año 1994, que me pareció una auténtica maravilla, aunque también es un juego bastante simple, muy sencillito. El vídeo también lo vi yo en el canal de Néstor, en el canal de Pepalacán, o sea, es un juego bastante pasable. Yo me lo hago con el mismo personaje que se lo hace Néstor, y no me acuerdo si se lo hacía Pepa, hace mucho tiempo vi la partida. Bueno, decir que me lo voy a hacer sin usar magias especiales, porque ni merece la pena usarlas, la verdad. Aquí estamos viendo la intro. Decir que el juego consta de botón de puñetazo, de patada y un botón de salto. Yo voy a tirar muchísimo por el botón de puñetazo, incluso pegando puñetazos normales, porque quita una burrada. Otro detalle es que según vamos quitando vida al enemigo, nos vamos rellenando vida, algo que, bueno, es un poquito innovador, por lo menos para mí. Bueno, vamos a empezar la partida ahora mismo. Ahora veréis cuando inserto el crédito. Ahí inserto crédito, sabía. Eso es un problema del bandicam, perdón. Antes de nada, no vuelvo a ocurrir eso. Bueno, yo me cojo este personaje, que para mí es el mejor, o sea, es el más sencillo de manejar, por lo menos para mí. Bueno, ¿qué hago? Pues eso es un aduken y al puñetazo. Es decir, abajo, diagonal, abajo, izquierda e izquierda, dependiendo de los lados, si no, abajo, diagonal, abajo, derecha y derecha. Con eso ya veis la burrada que quitamos. Pero es que incluso pegando puñetazos simples, quitamos una puta barbaridad. Nos vamos, también nos podemos, curiosidad que nos podemos ir moviendo por el escenario y demás. Bueno, a mí, a eso me es indiferente. Veis que el Pong no lo uso. A eso es el aduken que he dicho y, bueno, poco más. Bueno, el primer enemigo, eso es abajo, diagonal, abajo, izquierda y derecha, en el lado izquierdo en el que estaba y después, supuestamente, en el lado en el que estaba y a la patada. No suelo usar mucho ese ataque porque te tiende a dejar muy vendido, así que no lo suelo usar mucho. Bueno, decir que la historia del juego me recuerda mucho al River School, que de escuelas como peleándose y demás. Bueno, la historia es bastante simple, pero bueno, realmente, siendo de SNK, muchos juegos de pelea de SNK tienen historiones, como King of Fighters y Fatal Fury. No voy a hacerles un desprezo de historia a estos juegos porque yo no me enteré muy bien de la historia. Bueno, es decir, que tampoco cojo ningún objeto de lo que recuerde la partida porque me ralentiza el personaje, o sea, me ralentiza el juego. ¿A qué me refiero con esto? Me ralentiza mi forma de jugar. Yo juego con este, con Joe, con Joe. Como veis, y a él me lo ralentizaría. Esta creo que es la novia, que a mí me recuerda a saco a Yuri. Esta es muy cabrona, porque lo que intenta esta es venirse a saco por nosotros con esas patadas en el aire y nos puede parar estas piñas que ya he dicho cómo hacer. Así que yo creo que opté por tirar por piñas, por piñas normales ahí. Y ahí le podemos hacer esto en el momento en que se queda vendida. Intenta hacer la patada, pero no. Ahí le vuelvo a hacer esto, a quitarle una burrada. Y siempre llevar, perdón, la delantera sobre este personaje. Este personaje, la pava esta, no me mola. No me mola mucho. Pero bueno, bueno decir que, como veis, lo del Crazy y lo del Ganga, no voy a usar nada. No voy a llamar al primo sumoso, no voy a usar nada. O sea, realmente me voy a hacer el juego a pelo. O sea, lo considero bastante sencillo como para mí usar las técnicas. Gracias a las partidas que he visto, lógicamente. Si no, ni de puta coña tendría que tirar por técnicas. Bueno, otro detalle. Aparte de que todo el mundo aquí tira armas, los pavos que hay fuera. La jugabilidad es increíble. O sea, me gusta muchísimo. Puede ser un juego, perdón, un poco raro. Como quien dice, ¿por qué? Porque se puede asespejar eso de movernos por el escenario un poco a Fatal Fury. Pero bueno, ya os digo que no. Que ni de puta coña. Además, el control es una maravilla. El control de Fatal Fury es una auténtica basura. El de Fatal Fury 1, quien lo haya jugado lo sabrá. Por lo menos la versión de arcade. El otro día, de hecho, estuve jugando con Antonio y es que sufrimos. O sea, ya ni me acordaba cómo se jugaba. Cómo se mataba a Geese Howard, mejor dicho. El juego en verdad es simple, pero matar a Geese Howard tiene dos hostias. Bueno, ahí le acabo de cagar. Como habéis visto, porque se quedaba como gilipollada. Y yo no lo uso. También tenemos un botón de salto que... Esa es la primera vez que lo uso. No lo voy a usar más, prácticamente. No merece la pena saltar. Bueno, y ahora vamos contra un personaje. Un guiño, ¿no? Como quien dice, de otro juegazo. Ya sabréis cuál es todo y todas. Bueno, este cabrón, entre el teletransporte y demás, lo que hago es esperar aquí en la esquina. Espero. Él me pega. Él me pega ahí un de hostias. Y dije, bueno, pues ya no voy a nada a esperarte. Me lanzo por ti haciendo un ataque que es a Duken en la piña. Pero yo es que me contraatacaba de todo. Dije, hostia tío, ¿cómo era? Pues vuelvo a hacer lo mismo. Esperar su fallo. Ahí él falla. Se queda vendido. Y luego lo hice mal. Y pegué puñetazos. Aquí justamente le hago la Duken al puñetazo. Aquí le vuelvo a esperar. O sea, este personaje es de esperar su fallo. Siempre suele hacer lo mismo. Bueno, decir que... Lo habéis visto y no lo he comentado. Que el juego tenéis un round por personaje, pero tenéis mucha barra de vida, como habéis visto. O sea que... Es bastante pasable. Porque más o menos controlando un poquitín el juego, lo hacemos fácilmente. Ahí él se queda vendido. Y vuelta a hacer lo mismo. O sea que aprovechar este personaje la ocasión en la que se queda vendido. Y no hacer el retrasado, como dice ahí. Porque eso es perder el combate. Justamente cuando despega ese puñetazo, ahí, vuelta a entrarle. A este no se lo hago cuando se acaba de levantar porque se lo va a esquivar. Y ahí vuelve a quedar vendido. O sea, es calcular el timing entre su ataque y esperar que lo termine. Y tener tu... Y haber hecho tuya tu ataque para contraatacarle. Es un poco de timing. Este juego no es más. Y memorizar un poco los ataques que hacen los enemigos. Es que como veis, si yo me voy con ese ataque para él, ese te transporta el carboncete. Cosa que es una putada porque es tirar un ataque. Aquí el cabrón se empezaba a reír de mí. Y a mí las provocaciones es que el juego de pelea me puede. Y eso que intento no irme hacia él. Ahí espero, espero, espero. Y se vuelve a quedar. Bueno, muchas veces mejor tirar de puñetazo porque pega 5 o 6 piñas seguidas. O puñetazos. Y cuando lo haces, pues le quita... Puedes quitar bastante barra de energía. Y si no te sientes seguro al hacerlo de la duken. Y ves que no es seguro cogerle. Pues podemos hacer ese ataque. Aquí me quedo yo gilipollado. Él me hace una cogida y dije... Uf, 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 uf. Menos mal que se comió ese ataque. Y ahí como veis, le ha quitado una burrada. Creo que es porque estaba en gangan, si mal no recuerdo. Y bueno, y para afuera. Y otro menos. O sea que... No es muy complicado. Pero este ha sido el que más me ha quitado por impaciente. O sea, es que me ha quitado por impaciente. Si no, no me hubiese quitado apenas vida. Bueno, acto 4. Acto 4. Vamos contra el español alemán. No me acuerdo. Pero sé que habla español. Que tiene un ataque que habla español. Bueno, otro personaje que hay que esperar. No ir a saco por él. Esperar a que le haga su ataque. Y después contraatacarle. Si no, podemos pegarle puñetazos. Ahí lo veis. Se la ha comido del tirón. Bueno, decir que este fue el único. La primera vez que me ganó. O sea, esta partida salió la segunda. El único que me ganó por impaciente. O sea, es que no tiene más. Y es muy sencillo. Que puede quitarnos muchísima vida. Aquí él casi se queda vendido. Pero no. Ahí siempre que entra con la patada. Ese frame lo podemos aprovechar. Para hacer el ataque de la Duken. Si esperamos a que le haga la patada. Tenemos el combate ganado. Y hacer ese ataque también. Que no me acuerdo como se llamaba. Lo dijo Néstor en su vídeo. Pues si esperamos que le haga ese ataque. Y vuelta a hacer lo mismo. Y se lo come todo. O sea, le entra todo. Le entra todísimo. Es bastante sencillo. Y ahí salto sin querer. Me confundí de botón. En ese momento me confundí de botón. Y ahí le vuelve a entrar todo. Ahí me fui a por él. Me puse a pegar piñas. Y también me voy a poner con la técnica de la Duken. Eso sí. Este tío quita burradas. Pero burradas auténticas. Aquí no me voy a poner por su normal. Lo dejo respirar. Pero nada. Ahí sí me voy. Estoy en Gangang como veis. Pero nada. Es cuando quitas una puta burrada de vida. Porque no quitas otra cosa. Y fuera. Y listo. Vea. Si es que este me ha quitado nada. O sea, nada. Casi nada. Bastante sencillote. Fue bueno para matar el tío. Y este luchador de lucha libre. A mí me recuerda a Raiden. No sé por qué. Pero me recuerda a Raiden. Por lo menos los ataques que tiene. Ese ataque no. Pero el ataque que se ha tirado por ti. Como veis es uno de los que más vida quita. Es un cabrón. Nunca mejor dicho. ¿Qué le hago a este jugador? Vuelve a hacer lo mismo. Aquí lo que hago es esperar que él termine sus ataques. Se quede vendido. Y vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es que mirad lo que me quita. Por todas las veces que me intenté ir a poner. O sea. Fue un fallazo gordísimo. O sea. No pude volver a hacer esto. Esto significa una partida al carajo. La verdad. Y llegarte hasta aquí. Y tirar la partida. Y dices tú. Coño. Te da coraje. Te da coraje. Porque sí. Porque es tu tiempo. Y dices. Joder. Manda huevos. Bueno. ¿Qué hago? Pues me espero. Directamente me espero. Me espero y le pego. ¿Un momento que él vea que haces gilipollas? Pues le pego. Ahí no. Ahí hice yo gilipollas. Pero ahí él se queda vendido. Tiendo un timing de la hostia. Y no me contraataca. Este tiro más por pegar puñetazos. O sea. Y ahí me voy creyendo que se iba a quedar en estrellitas. Pero que de puta con. Ni de coña. Y dije. Bien. Digo. Bien. Acabamos de perder muchísima vida por hacer su normal. Ahí el ataque ese no le entra por hacerlo mal. Porque lo hice muy mal. Y otra cosa más. Lo de la vida ya está aumentado. Pero decir que no. No van a rellenar la vida entera. A los personajes últimos. Pues no. Aquí me pongo a pegar puñetazos. Y ahí le entra. Y estoy en gangan. Y le dije. Bueno. Pues ahora. Hay que ir a saco. Me lo para. O sea. Me pareció flipante. Que me lo paró. Pero mi ataque le entra. Y el suyo también. Cosa que no he entendido. O sea. Es que no lo entiende. Y ahí le pego la. La de las patadas. Pero es que no le quitaba casi. Casi. Casi nada de vida. Y dije. Vaya. Vaya. Bueno. Uno también de los que más me ha costado ganar. El Shen. She was nothing. Lo ves. No era nada. Y ahora volvemos a esta fase. Para enfrentarnos a nada más ni nada menos. Que a nosotros mismos. Bueno. Aquí se pone el hacer gilipollas. Me pone a pegar piñas normales. Aquí espero. Espero que él venga hacia mí. Él creo que cogía armas. Es que no. Ya os digo. No merece la pena coger armas. O realicizar al personaje este. Es perder el juego. Perder el combate. El combate a la basura. Él me pega puñetazos. Le vuelvo ya a pegar puñetazos. O sea. Es que los puñetazos. Tienen un alcance acojonante. Y la patada también. Que yo la patada no la uso. Porque no. Aparte de ese ataque. Y no me gusta usarla. La verdad. No era un ataque que fuese a usar. No me gustaba. Directamente. Pero este personaje. Y mira que es bueno también con patadas. Pero con piña. La verdad es que me sentía más seguro. Por la cantidad de vida que quitas. Él según cae con la patada. Le hacemos esto. Y siempre le entra. Bueno. También le podemos hacer la patada. Para variar un poco. Como hice. Y ahí en ese ataque. No le entra. O sea. No hay tiempo. Pero justamente. Si os dais cuenta. Se está quedando vendido en muchas ocasiones. Y yo no las aprovecho. Pero hay frames en los que no se queda vendido. Como ejemplo. Las dos piñas estas que pega. A la vez. Seguida. Y aquí se queda subnormal. Le pego piñas. Y fuera. Y a casita. Chavalín. Fuera. Este no me ha quitado casi nada de vida. Y bueno. Ya. Nada más. Ni nada menos. Que contra el último. Del juego. Ahora mismo. No. Antes. No. Perdón. Antes viene. El enano este. Que es un cabrón. Este es un cabrón. Me he confundido. Porque. Me había pasado el enano. Porque no lo tenía ni en mi mente. Después de. Habéis visto la partida. Antes de comentarla. Pero se me había olvidado. Porque este es un cabronazo. O sea. Aquí. Este es esperar que se quede vendido. Porque si no. Estamos jodidos. O. Yo opto más por pegarle. Con este golpe. Con las piñas. Con las piñas. Dependiendo si lo tenemos en la esquina. Si no lo tenemos en la esquina. No le peguemos con las piñas. Porque estamos muertos. Ahí. Vuelto a hacerle lo mismo. Es que. Perdón. Este es un cabrón. Que es que. Cuando se queda vendido. Le podemos dar. Pero como te coja este con la magia. Es que quita la burrada. Para uno decir que te mata. Es. Es horriblemente burro. Este tío. Y vuelto a entrarle con lo mismo. Ahí él se queda vendido. Y tenemos tiempo para hacer este ataque. Hay que calcular. Este juego. Yo lo veo mucho de calcular timing. Saber si. Lo de memoria. Los ataques que hacen los enemigos. Y los. Y el tiempo que tienes. Entre ese ataque que hace el enemigo. Y tú para contraatacar. O sea. Un poco más. Un juego de. Memoria. Prácticamente. Un juego de pelea. De memorizar ataques. No es muy difícil. De hecho es bastante sencillo. A que como veis. Incluso con el ganga. Le veis la burrada que le quito. A casita. Es que no me hace nada. Vuelvo a recalcar. Y perdonad por ese fallo. Que este personaje. Lo tenía olvidado. Y ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Es el. Último personaje. El final stage. Que es este pavo. De otra escuela. Este pavo es peligroso. Y es. Y. ¿Por qué? Porque. Aparte de quitar vida. Lo considero peligroso. Porque. Se mueve mucho por el escenario. Pero. ¿Qué pasa? Una cosa a favor. Que él se mueva. Yo me muevo en la dirección opuesta. Y él se queda vendido. Él se queda vendido con sus ataques. ¿Por qué? Porque siempre que pego un ataque. Se queda vendido. Siempre. 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 Si no te da. Se queda vendido. Pero si te cubres. Un poco de timing. Ahí se queda vendido. Ahí se vuelve a quedar vendido. Como veis. Es un puto paseo. Si sabéis. Tenerle el tempo a este tío. Y ahí como veis. Otra vez. Aquí le pego piñas. Es. Es muy sencillo. Es que es muy sencillo. Él ataca. Le vuelvo a pegar ahí. Prefiero optar por seguro. Muchas veces. Y ahí. Otra vez. Él se vuelve a quedar vendido. Súper sencillo. Muy fácil. Decir que este juego. Me lo hice en navidades. En navidades. Me pegué un. Cantón de juegos. Cuando. No se hacía nada en muchos días. Quitando los días típicos. Estaba con mis amigos. Y tal. De hecho. Les mando un saludo. Desde aquí. A mis amigos de mi ciudad. Y. Me lo hice. Una mañana. A ver si más nos recuerda. Me dijo. Voy a darle un tiempo. Venga va. Muy sencillo. Y más que. Cuando veis. Este último del juego. Es que es un puto paseo. Es que no tiene más. Es que. No me ha quitado casi nada de vida. Y bueno. Amigos y amigas. Este. A que solo. Dark combat. Ha caído. Con un solo crédito. Espero que os gustase este vídeo. Y yo me voy a ir despidiendo aquí. Porque viene el final del vídeo. Como no me gusta arruinarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y todas. Hasta la próxima. Un saludo a todos y todas. Un saludo a todos. 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 Gracias.